No hace falta pensar que si lo pides te doy mi vida Sin dudar ni esperar nada de lo que doy Solo por dar amor sin pedirte nada cambió Todo y mucho más Yo te doy hasta lo que no puedo dar La vida y mucho más Todo y mucho más Solo pide lo que quieras y verás Que lo conseguiré Que haré tus sueños realidad No preciso pedir Todo lo que tú me das me alcanza Para hacer ser tan feliz Por diez mil vidas y más Solo quiero vivir a tu lado Para darte todo y mucho más Yo te doy hasta lo que no puedo dar La vida y mucho más Todo y mucho más Solo pide lo que quieras y verás Que lo conseguiré Que lo conseguiré Sueños Sueños realidad Y siempre voy a estar Y siempre voy a estar Solo pide lo que yo Solo pide lo que quieras y verás Todo y mucho más Yo te doy hasta lo que no puedo dar Yo te doy hasta lo que no puedo dar La vida y mucho más Todo y mucho más Todo y mucho más Solo pide lo que quieras y verás Que lo conseguiré Que haré tus sueños realidad Yo soy lo que soy y no soy lo que ves Yo soy mi futuro y soy mi ayer Y hoy tan solo soy este amanecer Y los ojos que te vieron nacer Soy tan simple que casi ni me ves Yo soy lo que soy y no soy lo que ves No soy cuna de oro ni simple Moisés Soy el desamparo del corazón De aquel que pelea y no tiene voz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí Cuando digo que soy Te hablo de ese lugar Donde nace el amor Que sueñas Que sueñas Soy el mismo Dios Yo soy lo que soy, no soy lo que ves Yo soy mi pasado Yo soy mi pasado, soy mi después Soy libre y dichoso por elección Soy un loco inquieto pidiendo paz Soy la mano que te quiere ayudar Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí Cuando digo que soy Te hablo de mi corazón Te hablo de ese lugar Donde nace el amor Que sueño Que sueñas Que sueño 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 El robo, el corredor y el piso Dios Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Todos somos uno con los demás Somos tan distintos e iguales